¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya se ha entregado el trofeo! ¡Custina Noel! La ganadora del Oso de Oro de 2018 es Rebeca Castellano. ¡Puede recibir el premio! ¡Bien! Un beso al presentador, ¿no? ¡Muy bien! ¿Va a decir unas palabras de agradecimiento por el premio? Venga, ¿qué va a decir? Gracias, ¿no? Gracias por el premio. Gracias por el premio. Venga, tienes que practicar. Gracias por el premio. ¡Bien! ¡Muy bien! Estamos aquí. Los premio. Los premio. Los premio. Los premio. Bien. ¿Y vamos a presentar a los ganadores? ¿Sí? Pues venga, presentemos los ganadores